El Trabajo de la Vida No se te puede cambiar para perder o ganar cada momento algo que hay en cabeza, que no sabe manejar. Yo piro pido con la muerte, hermano. El sabio conoce, turco. ¡Ah, qué bien, negro cabrón! Yo te he dicho que deje a joder con eso, hermano, estremendecido. ¡No, hermano! ¿Sabe una cosa que van a querer que te diga? A mi mamá le vale. Pero eso sí. Si lo va a buscar y que le toca el culo, lo va a hacer, 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 lo va a hacer. Tranquilo, hermano, tranquilo. ¡No, hermano! 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 Eche, negro, ¿se va la Juana? Nadie se le escapa haciendo mal cabeza. La puta con la Juana. Ojalá que no lo avive en el cabeza. La puta con la Juana. Ojalá que no lo avive en el cabeza. Chango, terminemos acá. Vamos a buscar el cano y le avicemos la cabeza. El Caribe, el Lindo, maravilloso. Mañana sale del barco. Ya. La carga está completa. Zarpamos con rumbo al Caribe. El Caribe, el Lindo, maravilloso. Un mar intensamente azul. Millares de héroes curando en el cielo como pequeños mundos a la herida. Cuántos productos de bomba, solos de salida, millares, arrecifes de coral, selvas de humarañadas, palmeras y cocoteras. Mi padre Dios. Lo que río es, es un aura. Soy un hombre. Reconozco las bandadas de la herida. ¿Por qué no dejan a esa mujer tranquila? ¡Apura, por qué nada! ¡Ándate, ándate, ándate! ¡De qué se joder, pues, mamá! ¡No se meta! ¡Vamos, pues! Está casi llena. Está todo, Juana. Apurate, Juana. ¡Vamos, Juana! ¡Vamos, Juana! ¡Vamos, Juana! ¡Vamos, Juana! ¡Vamos, Juana! ¡Vamos, Juana! ¿Qué vamos, José? Tiene que avisarle, pues. Se va muy, Quirón. Yo sabía que te iba a pasar, hermano. ¡Vamos! Así no era la cosa, pues. Los gallos se conocen en la pelea. Cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. Como el tipo ese de Buenos Aires cuando explotó la bomba. ¡Dios mío! ¡Sangre por todos lados! En mi vida he visto una cosa así. Y en medio de todo ese quilombo estaba la periodista. ¿Sabe cuál? La Silvia. Silvia Fernández Barrio. Silvia Fernández Barrio. ¡Exactamente! ¡Exactamente! Trabajando de periodista, porque ese es su trabajo, pues. Y viene el tipo y le toca el culo. Eso es respetuoso, pues. Ahí viene el cano. ¿Qué queda aquí? El sol, pues. ¡Papá! ¿Qué pasó, Turco? ¿La habrá encontrado? Espíralo. ¡Chale, Churva! ¡No, pues! ¡No, madre, esto! 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 Mamá, ¿tú tienes balas, pues? ¡No, madre, esto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué ha pensado, llévate la guagua? ¿A dónde te crees que va, negra de mierda? ¡Graciamelo! ¿Esto? Carabaleta... Andate. ¡¡Ándate la mía, llaveo! ¡No me vas a hablar así delante de los chicos, sabes! ¡Si será tu rula ni pavala te has cansado con la plata que he tirado! ¡Leinomotra la uña a mi chigato! ¡Mira, andate para la casa porque tú vas a ser re cagado! ¡Amoja los chicos la perra y todo! ¡No! ¿Qué no? Te voy a abrir como páliz, jadígalo, señor. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Juanita? ¿Qué ha pasado, Juanita? ¡Ay, mi hijita! ¡Ay, mi hijita! ¡Qué rato! ¡Ay, ay, ay! ¿Cuánto vienes? Ven y ven, ayúdame, 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 ¡tene la guagua! ¡Ay, ay, carajo! ¡Ayúdame, mierda! ¡Que me ha hecho mierda el ojo! ¡Ay, ay, 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 mierda! ¡Tení culpo, tení culpo, te perdón! ¡Ve a cruzar la frontera! ¡Te voy a traer regalitos! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mi mierda! ¡Qué me ha pasado! Me saca un ojo, parece, ¿no? No sé. ¿Se habrá muerto? ¡Felicuñita! ¡Mata mierda! ¡Ay, Dios! ¡Te perdono, maestra, te perdono! ¿Y si vuelve? Que vuelva, si quiere. ¡Felicuñita! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.